En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, tumba, 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 tumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Zumba conmigo conmigo con movimiento Tumba conmigo con movimiento en la cadera, suba, suba y la deladera, salva pa' que baile la carona. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo. Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento, de la forma en que baila y le pones sentimiento, ves tu cuerpo que me tiene loco. En este baile no hay salida, que corre el tiempo, ves si zoomas conmigo, de los movimientos. En este baile no hay salida, que corre el tiempo. En este baile no hay salida, que corre el tiempo. Ven y suma conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Ven y suma conmigo con movimiento